Buenas gentes, en este tutorial vamos a llevar a cabo la instalación de los mapas para hojas para crear una escena con scattering y conseguir un resultado como éste y principalmente cómo se ve el scattering de las hojas que es desde abajo, es decir, en contrapicado. Es la mejor forma donde vamos a ver el famoso efecto de scattering para que veamos la transparencia de lo que hay arriba, lo veamos desde abajo. Básicamente lo que queremos conseguir es esto. Esto es lo que estamos viendo, de que como estáis viendo la araña se vea desde abajo y de esa manera veamos cómo atraviesan los rayos lo que es la parte de la hoja y también por ejemplo decirle la parte la que está marcado en el mapa sea más amarillenta, la parte más central que sea más roja. Bueno, en definitiva, pues simplemente instalando los mapas para que consigamos el resultado deseado. Vale, para ello lo que vamos a hacer es instalar pues el material. El material ya está hecho pero esto sería entonces un tutorial cacafuti que no serviría de nada. La cuestión es enseñaros cómo hacer este material que no difiere, que no difiere en absoluto de lo que fue el material de la piel. Pero de esa manera se va a repasar conceptos y de la misma forma mapas nuevos como el Glossishness o el Glossish, pues también os digo dónde hay que instalarlo. Vale, y de la misma forma también vamos a volver a repasar el normal map, mapa desplazamiento, en definitiva, todo. Vale, para ello lo primero que tenemos que hacer obviamente pues es tener una araña superchachipastuki como esta y vamos a crear un plano. Puede ser un plano o puede ser simplemente una de las hojas que hayáis creado por medio de los tutoriales de Speedtree, que para eso tenéis aquí la lista de reproducción. Vale, otra de las cosas importantes siempre en el mundo del 3D, la iluminación. La iluminación es clave para siempre conseguir cualquier resultado, ya sea cartoon o fotorrealista. Vale, ¿por qué digo esto? Porque si estamos en un exterior, siempre hay que poner dos luces globales, es decir, o el Physical Sky o un HDR con un mapa de un exterior. También vale para un interior y de hecho ya sabéis que hice en su momento el tutorial de interiores, que también está aquí arriba. Pero en este caso, y siendo en cuenta, lo que vamos a hacer es una hoja, lo suyo es que sea un exterior. Y después, si ponemos un HDR de exterior, hay que poner una direccional que es la que va a llevar a cabo la dirección del Sol en la que está orientado el HDR. Siempre. Siempre. Es la dirección en la que viene a evocar la dirección del Sol. ¿Vale? Pero ojo, porque a partir de aquí, después por detrás, luego tiene sus pegas. ¿Vale? Tiene sus pegas porque luego a partir de detrás no ilumina nada. ¿Vale? Emite dirección hasta aquí. No es una luz de 360 grados. ¿Vale? Esto sobre todo se vería en una escena del espacio, lo veríamos genial. ¿Vale? Vamos a ocultar el grid. Vamos a empezar con el material. Para ello, nos vamos ya, esto es trabajo absoluto de lo que viene a ser aquí, en el HiperShade. Y lo vamos a llamar como material hoja. ¿Vale? Me voy a la carpeta donde estarán almacenadas todas y cada una de las texturas. En este caso, son todas estas. ¿Vale? Yo las que voy a seleccionar de aquí, muchas veces, las que os viene en SpeedTree o en Bridge o en Megascans, son diferentes estaciones, tenemos otoño, tenemos transición de otoño, de invierno obviamente no habría nada, de verano o simplemente normal. ¿Vale? Tenéis tanto la versión A como la versión B de color, independientemente. Tenemos el Glossiness, que este siempre se tiene que instalar en el Specular Rumbness, o generalmente se instala en el Specular Rumbness. Hay gente que lo instala en el peso del Specular, que tampoco está mal. Esto es a gusto. El mapa de alturas, que no hace falta decirlo dónde está, es el mapa de desplazamiento. Mapa de normales, mapa de opacidad, su surface, este es el de winter, obviamente, y luego finalmente el de font. ¿Vale? El de font cuando digo es lo que es lo mismo, el punto B. ¿Vale? Pues me voy a llevar a mi noclusión. Esto de aquí. Los cisnes. Alturas, normales, opacity, su surface, y ya está. Con esto me vale. Pues me llevo estas 7 texturas y las anclo aquí. Vale. Selecciono todos los nodos y los distribuyo para que todo tenga, pues por lo menos, un sentido. Vale. Vamos ahí primero a instalar los más fáciles. Lo primero, el más fácil de instalar, tanto el mapa de normales como el mapa de opacity. Vale. Para instalar el mapa de opacity, salida de color, entrada de color, de opacidad. Ya está. Para instalar el mapa de normales, tabulador, ahí, normal, y del color al input. Vale. Y de aquí al value, nos vamos al normal de cámara. Y teniendo en cuenta la experiencia que he tenido, ponemos 0.3 de fuerzas. Vale. Ya tenemos dos mapas instalados. Procedemos a instalar el siguiente. Vamos a ir a por el mapa de alturas, este aquí, estos dos aquí, y finalmente este aquí. Vale. Este, directamente, el alfa, lo vamos a instalar en el Specular Romness. Bueno, pues, pregunta de examen. Si yo tengo un mapa en el que está codificado en blancos y negros, ¿en qué espacio de color hay que colocarlo? Obviamente, ya lo sabéis. Sería siempre en modo de color raw. Y por tanto, especificarle siempre que tiene que ser alfa y luminance. Como bien especificamos en el tutorial de la instalación de texturas de Substance Painter. Tutorial que os saldrá aquí arriba. Vale. Vayamos ahora a lo que es el Aminoclusion y el Diffuse. Para ello, tabulador, Lagered, Texture. Para fusionar esto en un modo de fusión multiplicar con esto. Vale. Y ahora simplemente ponemos aquí el modo de fusión, Multiply. Y ahora tenemos esto con una Aminoclusión. Este de aquí no va aquí. Podríamos ponerlo aquí. Pero si yo lo pongo aquí y automáticamente me meto aquí, esto ya se come al color. Así que, ahora mismo estoy trabajando en su Surface. Vamos a hacer una cosa. Vamos a bajar esto. Vamos a quitar esto. Y vamos a poner esto. Vale. Cuando tengáis un mapa de opacidad para que veáis bien el corte, os vais al Viewport. Al cuadro de diálogo y aquí le decís que queremos que se vea el corte de alfa. Vale. Vamos a renderizar desde abajo. Bueno, en este caso vamos a dejar esta cámara aquí. Y vamos a decirle desde aquí abajo que queremos que se vea esto. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Vale. Esto es lo que pasa. Esto es lo que nos encontramos porque simplemente está en modo de color. Y por eso no podemos conseguir ningún tipo de transferencia o de efecto translúcido porque no tiene su Surface. Vale. Si tenemos opacidad, porque aquí se ve perfectamente la patada de la araña. Vale. Procedamos entonces a crear ahora el su Surface y veremos el efecto que conseguimos. Como he dicho, vamos aquí, sacamos el color de aquí y lo ponemos aquí. Esto, por tanto, ya no me interesa. Subo el peso y automáticamente ya vuelve a tener color. ¿Qué es lo que pasaría ahora? Al tener su Surface, automáticamente ya se empieza a ver desde abajo, teniendo en cuenta la dirección que hay del sol, ya se empieza a ver esto. No. Pero solo se está viendo el color. No se está viendo el que va a diferenciar la parte que, en el mapa en el que está especificado. Existen muchos métodos de instalarlo. Yo voy a enseñar uno. Lo digo porque puede surgir de, ah, es que esta otra persona lo instala de esta manera, esta de otra. Cada uno enseña su forma. Vale. Vamos a darle aquí al Stop y fijaros. Primera diferencia en tener en cuenta. El Radius. Vamos a fijarnos bien. Ahora vamos a irnos aquí a la parte del módulo del SubSurface y fijaros lo que pasa. ¿Vale? Si yo me voy aquí y bajo el Radius, fijaros cómo se marca de duro la sombra de lo que es la araña. Y no me interesa. Si no tuviese un mapa de SubSurface o para ponerlo aquí en el Radius, entonces jugaríais con este valor. ¿Vale? Y también lo que podríais hacer es jugar con la escala. Ahora, a mayor escala, fijaros cómo se disipará por completo la sombra que se emite proyectada desde la direccional hacia lo que es la parte de la hoja. Si yo bajo muchísimo la escala, entonces esto quedaría también bastante marcado. Vale, pues con esto ya lo tendríamos explicado. Vale. Ahora lo que pasa es, ¿qué pasa si yo en este color le pongo, por ejemplo, un color rojo? Como vimos con la piel humana. Pues entonces se empezará a marcar las zonas de aquí en un color rojizo. Y todo lo que impacta con la luz se lleva a cabo con este color rojizo. Vale. Pero para ello tenemos precisamente un mapa. Para ello tenemos precisamente un mapa. Vale. Pues para ello nos vamos a lo que es nuestro material y vamos a hacer la siguiente trampa. Vamos a crear un iMultiply. Y lo que vamos a hacer en este iMultiply, vamos a decirle que en el Input1 va este color y en el Input2 va este otro color. De esta manera se van a fusionar con un modo de fusión multiplicar. Y este de aquí lo vamos a poner aquí. Vale. Ahora, ¿qué vamos a conseguir? Conseguiremos por abajo que se vea el amarillo. Ahí está, que está marcado en la textura. Y a su vez que se esté mezclando con el rojo de la textura que está por encima. En otras palabras, lo que hemos hecho es un modo de fusión de multiplicar de una textura que está encima con un modo de fusión de multiplicar con la de abajo. Vale. Pues esto sería prácticamente todo. Vale. Para llevar a cabo el repaso de lo que es el mapa de desplazamiento. Que esto, sé que algunas veces tiene su intringulis. Vamos a ponernos aquí. Y vamos a irnos aquí. En el mapa de desplazamiento podemos hacer dos cosas. O le damos al Checker, File, y cargamos el Hate. O simplemente me pongo aquí y cargo el Hate. Vale. Si yo era cargarse el Hate, ahora lo que nos encontraríamos es con una aberración fílmica. Porque esta hoja se empezaría a doblar sobre sí misma. Vamos a ver la prueba. Bueno, seguramente no. Porque esto ya lo tengo instalado como un plano. Exacto. Vale. Como la vida de vosotros y de vosotras estaréis haciendo esto con un plano, lo vamos a poner desde esta manera. Lo vais a tener así. Y esto es lo que os vais a encontrar. Os vais a encontrar y que de hecho lo que podéis encontrar es que precisamente como veis, la araña está traspasando el plano. ¿Por qué es esto? Nos ponemos aquí. Vamos aquí al Play. Y si os fijáis bien, aquí está la historia. Vale. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vale. Lo que hay que hacer es lo de siempre. Nos ponemos aquí en el plano, en la Shape. Desplegamos Arnold, porque lo tendréis plegado, desplegamos y le vamos a decir de que queremos que sea el tipo de subdivisión lineal, no Cazclar. En este caso, lineal. Vale. Y lo mismo, la altura. Porque lineal es de que este plano se va a subdividir, pero no se va a suavizar. Es una estupidez de que yo ponga un plano que es así, que se suavice. Es una tontería. Eso, por tanto, lo único que tenemos que hacer para lo que son superficies completamente planas, como esto, o carreteras, aceras, o hasta algunas veces fachadas de edificios, no se pone Cazclar. Se pone lineal. Y luego después nos vamos al tema de la altura. Vale. Como aquí bien tenemos, vamos a irnos aquí, el truco es de que siempre, para cuando trabajéis con mapa de desplazamiento, sirvéis a Render, Debug Shading y ponerlo en el Wi-Fi. ¿Veis? Y ahora lo que nos encontramos es una altura máxima, que si yo se la bajo a 0.1, fijaros lo que pasa. ¿Vale? De la misma forma, si yo pongo 0.5 sabiendo que son grises y blancos, también podemos llevar a cabo lo que es esta instalación correctamente. ¿Veis? Y ahí tendríamos, inclusive, hasta un poquito de ondulaje. Vale. Si yo le quito lo que es el escalar, se queda esto, fijaros, de esta manera. ¿Vale? Es decir, se levanta y lo otro penetra. ¿Vale? Muy bien. Por tanto, la escala real de este mapa lo vamos a poner en 0.01. Esto sería perfecto. ¿Vale? Pues esto, como lo teníamos aquí desde la parte de aquí, nos ponemos aquí abajo, nos vamos aquí, Render, Debug, desactivamos y aquí vemos perfectamente la silueta de la araña. La silueta de la araña o de cualquier objeto que yo ponga. Si yo pongo aquí una esfera y le doy aquí al Play y empiezo a bajarla. Ahora, fijaros, aquí, fijaros que ahora está por encima, ¿vale? Ahí, fijaros que si ahora la pongo justo encima del plano, sale su sombra. Es decir, está trasluciéndose todo. Bueno, gente, pues nada, pues este ha sido el tutorial para hacer lo que es el típico shading o shading de una hoja fotorrealista. Una hoja fotorrealista con los parámetros, repasando conceptos y así podréis conseguir, pues, composiciones tan impresionantes como esta. Así que nada, espero de verdad que este tutorial os haya ayudado, que hayáis aprendido, darle un buen like, suscribiros y nos vemos en más vídeos, locuras de este servidor, especiales. En definitiva, cuando llegue ya las vacaciones tendréis más sorpresas. Un fuerte abrazo y un saludo a todas y a todos.